Derivado del conflicto que actualmente se vive con los tiburones rojos del Veracruz, donde varios de sus jugadores tienen hasta 6 meses sin cobrar, salió a la luz el tema de los dobles contratos en el fútbol mexicano, una amarrullería directiva que no es nueva en la Liga MX. Gabriel Peñalba, jugador de los escualos, reveló que no tiene contrato actualmente con el Veracruz, porque así lo acordó con el dueño de los jarochos Fidel Curi, generando también que se comenzaran a hablar de los dobles contratos, que supuestamente están prohibidos. Hace unos meses, el SAT inició una investigación contra clubes de primera división por esta situación, con lo que se esperaba que los dobles contratos quedaran en el olvido. Cabe destacar que un doble contrato en el fútbol se da cuando el equipo reporta a la Liga MX una cantidad de dinero que recibirá un futbolista y arregla otra cantidad directamente con el jugador, cifra que termina muy por debajo de lo reportado oficialmente. Antes de Veracruz, el Puebla de la Franja fue uno de los equipos que incurría en esta mala práctica, específicamente en la época de Francisco Bernat como dueño, pues se mencionaba que muchos jugadores firmaban un doble contrato con los franquiazules. Esta y otras malas acciones que perjudican a los jugadores de la Liga MX han tratado de ser erradicadas por la Asociación de Futbolistas Profesionales, pero el camino aún es muy largo. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.